¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la señal de Cancún Channel y hoy nos encontramos en las instalaciones del Hospital General de Cancún. Pues con motivo de la crisis que se está viviendo por el coronavirus nos encontramos con el doctor José Luis Vargas Segura, él es especialista en neumología y nos va a explicar a nuestra audiencia qué está pasando con el coronavirus, cuáles son los primeros síntomas y cómo las personas deben de enfrentar esa situación. Bueno, primero antes que nada, pues es una infección como ya fue comentada por un virus, como tal las infecciones por los virus, pues en general presentan síntomas muy comunes, los síntomas más frecuentes es los síntomas parecidos a catarro como mucho escurrimiento nasal, dolores musculares y fiebre. La CDC recomienda o se sugiere sospechar en esta enfermedad si se cumple la definición del viaje y se han presentado estos síntomas entre los dos y catorce días después de la exposición en un viaje de la definición como tal o de un caso que está probable o confirmado con coronavirus. En el hospital general en esos momentos cuál es la situación, hay algún caso sospechoso, cómo han estado manejando ustedes esta situación que pues está causando como algo de psicosis. Como tal no hay ningún caso sospechoso ahorita, no hay ningún caso probable, sin embargo contamos con todos los protocolos de medida de llegada al paciente para poderle tomar la muestra y si es necesario poderlo aislar. Es muy importante tomar en cuenta que los síntomas de gravedad es cuando ya se agrega dificultad respiratoria, problemas para respirar. Los primeros síntomas entonces son siempre que tenga un resfriado, una gripa. Sí, la mayoría de los síntomas suelen ser leves, parecidos a los de un resfriado común, de hecho se puede hasta confundir con otras enfermedades virales como influenza, obviamente los síntomas graves es cuando ya hay síntomas de neumonía como mucha falta de aire u oxígeno bajo. Ok, entonces bueno si usted está padeciendo estos primeros síntomas y tiene alguna duda lo primero que hay que hacer es venir con un médico. Ok, cualquier, bueno cualquier síntoma de gravedad lo importante es acudir a un hospital, en el hospital se cumplen las medidas como parte del protocolo ya para interrogar al paciente y si el paciente cumple criterios para sospechar que pudiera existir la enfermedad pasa inmediatamente a un cuarto aislado en el área de urgencias donde un médico que está completamente vestido con protección le toma la muestra al paciente y esta muestra se va a México a ser analizada para ver si se confirma el caso o se mantiene como un caso probable. Como neumólogo con qué otras áreas o con qué otras especialidades están coordinados para tomar las muestras o para darles una orientación a las personas que vienen con algunos síntomas de gripa y que pueda estar alterado. Bueno, principal quien está organizando toda la red de trabajo aquí es el servicio de epidemiología del hospital, pero es muy importante destacar que trabajamos todos en conjunto, los médicos de urgencias, los urgenciólogos que son los de primer contacto que reciben al paciente, inmediatamente infectología y neumología y los médicos de terapia intensiva que es el área especializada del hospital donde un paciente con síntomas de gravedad se quedaría hospitalizado. ¿Han llegado sin duda algunos casos solo de gripa y que piensan que se esté complicando la situación? Bueno, los cuadros gripales o los síntomas de neumonía o la neumonía por influenza, pues es un cuadro muy grave actualmente y esa es la gran mayoría de los cuadros que tenemos ahorita por neumonía viral y no como tal casos de coronavirus en este momento. En este momento, o sea, y esas personas sí están teniendo su tratamiento, su atención, o sea, están bien atendidos en el hospital general. Claro que sí, completamente. ¿Nos puede explicar nada más otros, para que nos quede claro, nada más, cuáles son entonces los primeros síntomas y que se puedan complicar con otra situación parecido a la de N1H1 también cuando estaba esa situación, se volcó toda la gente a utilizar el gel, a… Claro, bueno, hoy en día los primeros síntomas serían cuadros gripales, mucha fiebre o dificultad para respirar, pero el paciente debe de cumplir una definición que es algún viaje en los últimos 14 días a países que se consideran países de riesgo de contagio. En este caso están Irán, Singapur, Italia, China, Hong Kong, España, entre otros. O que el paciente haya estado en contacto con un caso probable de coronavirus o ya confirmado de coronavirus. O sea, es la única manera que se puede… Esa es la definición actual operacional, en dado caso de que el paciente no cumple estos criterios y solo tenga un síntoma gripal, bueno, puede ser una gripe común. O sea, si no sale de viaje, no tuvo contacto con ninguna otra persona que esté en un caso sospechoso o que haya padecido, no hay de qué preocuparse. No hay por qué preocuparse por el momento. ¿Sólo tomar las medidas indicadas? Y las medidas higiénicas, que son obviamente las más importantes y las que se han recalcado mucho en televisión y en todos los medios, el lavado frecuente de manos, tosear y estornudar con el pliegue del codo, el evitar como superficies y no sobresaturar los servicios de urgencias. O sea, no hay que salir de manera así, de pánico, ir a comprar el gel, los cubrebocas. No, para nada, de hecho, lo único que provoca ese pánico social es que los insumos se agoten y en caso de necesitarlos no va a haber nada disponible en el mercado. Y se encarezcan. Claro que sí. Entonces, amigos y amigas que nos están siguiendo por esta señal, tome, guarde calma, no estamos en una situación de gravedad, nuestro estado, hasta el momento, afortunadamente, está libre de este virus. Sin embargo, hay que mantener un cerco sanitario porque tenemos casos cercanos como el de Chiapas o el de Yucatán. Bueno. Podemos estar cerca y podrían, pues, estar viajando de esos estados al nuestro. Sí, claro, y tomar en cuenta que el estado, pues, también es una puerta de entrada por todo el turismo que tenemos, nada más que estas definiciones y todos estos casos, pues, se van, van evolucionando y van cambiando cada día y vamos noticias momento y siempre estar informados. O sea, aquí en el Hospital General, tenga la seguridad que lo van a atender bien en alguna situación que venga con gripa, no se altere, guarde la calma. Doctor, algún mensaje final y las recomendaciones que están haciendo dentro del protocolo de sanidad que tiene el Hospital General. Claro que sí, las medidas principales serían, no podemos descartar que hay virus ahorita mucho más letales como influenza, entonces a la gente, la invitación a que se debe de vacunar todos los años, el lavado frecuente de manos, las medidas higiénicas y, bueno, no sobre alarmarse ahorita que no tenemos casos presentes como tal. Pues muy bien, amigos, como ven, todo está en calma, así que nada más solo es seguir las medidas de higiene que acaba de decir el doctor especialista en neumología y con eso usted va a estar bien, no se altere y trate de mantener el contacto con las personas, estar en lugares donde haya mucha gente también, ¿no? Se está pidiendo que no vaya a eventos tumultuarios, ¿no? Para evitar cualquier situación y de preferencia en estos momentos, pues no trate de evitar el saludo de mano y de beso que se acostumbra el saludo así, ¿no? Claro. Pues ya ve, con eso va a estar usted muy bien, protegido, igual que su familia, los niños y los adultos mayores también tomen sus precauciones. Muchísimas gracias, doctor, por esta explicación. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos desde la señal de Cancún Channel. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.